Ajusten el cinturón y disfruten de los 60 minutos más revolucionados de la radio. Queda con ustedes, José Razavala y el mejor equipo de expertos sobre ruedas. Aquí comienza Autos y Más en MBS 102.5. Autos y MBS 102.5. Cosas increíbles desde un excusado inteligente. Sí, ahí como lo oye usted, desde un excusado inteligente, una regadera inteligente, vehículos autónomos, autos que cambian de color solitos, nuevos instrumentos y nuevos vehículos dentro de la industria automotriz. Esto y mucho más es el Consumer Electronics Show desde donde estoy transmitiendo esta tarde para ustedes. Entonces, acabo de subir a la cuenta de Arroba Autos y Más en Instagram un reel o una publicación donde les enseño un excusado, sí, un excusado inteligente. Les quiero pedir, por favor, que lo comenten, que comenten esta última publicación porque ahí les va. Entre los que hoy comenten esta publicación les tengo un kit de Lloyds para que conozcan todo lo que esta firma mexicana tiene ya en el mundo y en el proceso de la tecnología aquí en el Consumer Electronics Show en Las Vegas. Un Consumer Electronics Show bastante más acotado que los anteriores. Yo calcularía que debe haber un 30% o 35% de la gente que normalmente acude a este tipo de eventos donde prácticamente no se puede ni caminar, donde llegar, salir, tomar el show significan horas y horas y horas de colas. Muchos espacios vacíos en el piso de exhibición, algunos pues con salas, algunos simplemente con el piso. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el stand de LG que es solamente madera con unas especies de pilares donde están los códigos QR para que puedas ver lo que está presentando LG a través de forma virtual, pero no tiene ningún elemento aquí en el Autoshow, bueno, en el Consumer Electronics Show. Samsung hace las suyas, por supuesto, presenta una nueva tecnología de micro LEDs para las televisiones en 8K que dan una definición que no. Vaya, se ve mucho mejor la televisión que lo que usted puede ver con sus propios ojos. Es increíble lo que está haciendo Samsung en esta nueva tecnología de micro LEDs para poder tener una mejor definición en las pantallas. También, por supuesto, están presentando muchos ecosistemas para los vehículos autónomos, incluido Samsung, en donde pues a través de tu teléfono, de tu reloj inteligente, de tu Smart Watch de Galaxy, pues le das la orden a tu vehículo que te lleve, te pone una música ambiente, te relaja, te pone ahí una iluminación en el coche diferente. Entonces, están realmente fusionándose todas las tecnologías de empresas como Samsung o bien como Sony que nos presenta una SUV de muy buen diseño, autónoma, eléctrica y también pues una empresa que tradicionalmente es de tecnología como lo conocemos en Sony, de televisores, de pantallas, de audífonos, etc. Pues ahora se está metiendo al mundo del automóvil, ya nos platicará más adelante Cati de León al respecto. Mucha, mucha, mucha información. General Motors tiene presentaciones, la Cheyenne eléctrica, también, por supuesto, el grupo Stellantis tiene presentaciones. Entonces, vimos unas patinetes o unos scooters de Fiat 580, padrísimos, y otros de Bugatti, que la verdad es que nos gustaban más los de Fiat que los de Bugatti, pero tenemos mucho, mucho que comentarle el día de hoy. Mi nombre es José Ramón Zavala y recuerden, si ustedes tienen Instagram, vayan por favor a ver el excusado inteligente de Lloyd's, porque entre los que comenten si es o no una buena aplicación para evitar problemas matrimoniales, ahí les tengo un kit de la marca Lloyd's para que vuelvan y comiencen a volver su casa inteligente. Me da mucho gusto saludar en la cabina, ya en la Ciudad de México, a Cati de León. ¿Cómo te va, Cati? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buena tarde a ti y a todos los que nos escuchan. El día de hoy muy, muy contenta y muy emocionada viendo todo lo que se está presentando en el CES. Yo fui fan de esto que nos compartes por parte de la marca Lloyd's, que vaya que hacen la vida más fácil. Necesito uno de esos. Me encantó. También estos patinetes, todo lo que nos están presentando las marcas de tecnología y como mencionabas, marcas como Sony que también quieren ser parte del mundo de los autos. Es un sinfín de presentaciones que están muy, muy padres y que vaya que llaman muchísimo la atención. Vale la pena que nos sigan ahí en Arrobo Autos y más y estén pendientes porque les estamos compartiendo todo. Es correcto, sí. Pues la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo esto que estamos mencionando, no solamente del excusado inteligente, sino de todo lo que significa, ya van a escuchar la entrevista en un ratito más con el director de Lloyd's México, pero lo que significa volver tu casa inteligente, lo cual sí te da un plus importante porque ya a través de comandos de voz, tú puedes prender, apagar la televisión, qué más puedes hacer a través de esto. Tú puedes también tener la posibilidad de abrir la puerta, la cerradura de tu casa, de poner una cadera inteligente y entonces hazte cuenta, todo funciona así. Tú programas, haces como una rutina con tu Alexa, con tu Google Play a través de los equipos de Lloyd's y le dices, bueno, ok, yo me voy a despertar, quiero que pongas mi despertador a las 8 de la mañana, que me despiertes con una tal música, que corras mis persianas para que se suba y entre la luz del sol y 10 minutos después me pongas un café a través de una cafetera inteligente a que me haga mi cafecito y a los 15 minutos abra la regadera de mi baño a 28 grados centígrados. Entonces todo eso a través de decirle a Alexa, buenos días Alexa, en ese momento ya toda esta interacción se da en los dispositivos móviles que tienes conectados a través de la aplicación de Lloyd's y esto sucede, o sea, imagínate, tu cafetera, tu regadera, luego el baño inteligente que aunque estén donde no lo creen es una maravilla, pues vas al baño, le jalas solo, etcétera pero hay muchas aplicaciones, puedes prender la luz, puedes, por ejemplo, tienen un pequeño dispositivo infrarrojo que le dices, Alexa, prende la televisión y quiero ver la película tal en Netflix, por ejemplo bueno, una plataforma, y ya a través de esto, este dispositivo prende tu tele, selecciona como si fuera un control remoto la película que tú le pediste, la plataforma que lo pediste y ya simplemente listo. Y están desarrollando otras aplicaciones a través de gestos que pues con solo pasar la mano puedes cambiar el canal de la televisión, puedes subir la música, puedes apagar la luz, puedes prender tu equipo de sonido, etcétera, etcétera entonces está bien padre y bien interesante lo que está haciendo Lloyd's aquí en el Consumer Electronics Show hay equipos de sonido, hay tantas y tantas y tantas cosas que creo que vale mucho la pena apenas hay dos comentarios en la última publicación de Arroba Autos y Más en Instagram vamos a ver si para después del corte llegamos a 10, 15 comentarios, ¿no? 15 comentarios sobre el baño inteligente o el WC inteligente, pues tenemos un kit de productos de Lloyd's para que empiecen a hacer sus casas, su casa inteligente, ¿te parece, Cati? Me parece perfecto, yo quiero participar, por favor A ver, comenta, comenta, a ver si tú tendrías un baño de esos en tu casa porque además, déjame, te digo algo, o sea, además de que se abre la tapa, se cierra sola se jala automáticamente la palanca, etcétera tiene unos instrumentos o un, pues sí, un chorrito que sale y te limpia la colita y luego te la seca pero tiene un control remoto, lo puedes hacer también a través de voz imagínate que le puedes decir, Alexa, límpiame la colita y te la limpia pero además, ¿no? En serio, hay un botón dentro del control remoto o lo puedes instalar en tu dispositivo de voz, Rosa donde el chorrito apunta hacia la parte femenina para tener una higiene femenina mejor después de ir al baño Oye, wow, estoy impresionante No, o sea, sí está impresionante, la verdad, digo, está un poco escatológico hablar de esto No, claro, pero como mencionabas, todos estos sistemas que programan tu día básicamente está de esas películas que veíamos antes, cómo se levantaban y se iba haciendo todo en cuestión así automático y que decían, yo quiero uno de esos, pues ya existe y lo tiene Lloyds y ahí les estamos enseñando algunas de estas tecnologías en nuestro Instagram de Arroba Autos y Más No, y además lo más importante es que, insisto, pues les vamos a dar algún kit de productos de Lloyds entre los que comenten ese reel, si dejen su like, que es la última publicación del Instagram de Arroba Autos y Más Yo ya comenté Tienen de todo, ¿no? Tienen de todo, un foco, ¿no? Un foco inteligente en donde pues tú lo pones en tu lámpara de noche y en lugar de que te levantes y apagues y busques y tal le dices Alexa apaga la luz o Hey Google apaga la luz o, ¿sabes? Entonces esto también te da, le puedes inclusive moderar los colores al foco tienen por ejemplo un proyector de estos como para niños que te proyectan las estrellas cuando apagas la luz que se ven así como para los cuartos de los niños en la noche que también los programas vía voz, lámparas bueno, tienen hasta una lámpara de un patito en la noche para que cuando te metas a bañar se prende el patito o sea, hay un montón de cosas y esto además pues ya lo puedes tú hoy comprar a través de loidscorp.com es la página de la empresa, es una empresa mexicana o a través de las plataformas como Amazon, etcétera, etcétera para que puedas comprar estos productos y además lo padre de esto es que los vas integrando poco a poco a tu día a día es decir, puedes empezar comprándote un foco y una cámara de vigilancia y después pues agregas la cafetera y luego la regadera y luego todos estos productos que se van integrando para que de manera tal que tú ya sea desde tu casa o por ejemplo, puedes conectar para las ciudades calurosas tu aire acondicionado y entonces cuando vienes a 10 minutos antes de llegar a casa decirle a tu coche o a tu teléfono Alexa, prende el aire acondicionado a 19 grados centígrados entonces llegas y está fresco pero ya no gastaste energía todo el día porque pues obviamente si dejas el aire acondicionado en tu casa todo el día prendido te va a costar un millón de dólares, ¿no? pero si llegas y lo haces 10 minutos llegas y ya está prendido el aire acondicionado y tu cuarto a la temperatura que tú deseas así hay miles de cosas de lo que hoy ofrece Lloyds para hacer un hogar inteligente de seguridad, de iluminación, de confort muchísimas cosas aquí tengo el catálogo cámaras de seguridad tienen todas cerraduras por ejemplo voy a poner el caso particular mío yo ya cerré mi casa y resulta que mi hijo va a llegar más tarde y no trae llaves entonces ya con que me mande un mensaje yo le digo Alexa abre la puerta te pide un código y abre la puerta de manera inmediata por ejemplo tiene conectores automáticos para los aparatos que no son inteligentes pues tú puedes decirle ok Alexa apaga la televisión 2 y en ese momento pues corta la corriente de la televisión y la apaga entonces son un montón de cosas las que pues han venido incorporando estos amigos de Lloyds para hacer una casa inteligente desde calentadores en forma de chimenea difusores de aire cafeteras control remoto audífonos inteligentes o sea realmente están hubieran venido incorporando algunas cosas que valen mucho 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 la pena el día de hoy comentar ¿cómo ves Katy? no pues estoy fascinada la verdad es que te simplifica la vida al 100% nos gustaría que vayan y vean todo lo que les estamos subiendo por ahí porque está muy interesante yo ya soy fan y ya estoy checando aquí que tiene Lloyds en su página porque vaya que me interesa y ya comenté también la última publicación tienen que ir a comentar apenas hay 7 comentarios a ver que han dicho ahí de mi de mi baño de mi WC inteligente a ver vamos a ver en Arrotos y más ahí está un reel que les hizo José Ra y por ahí comenta Luis R. León excelente invento gracias por compartir yo les puse unas manitas de Wu vamos a ver que siguen comentando por aquí y chequen el video dele corazoncito también dice Jimmy Larch me evitarías el divorcio Gabos Pica me dice buenísimo me gustaría que fuera parte de mi casa ilustre Gerard dice imagínate Alexa voy a campanear el tamarindo ay no ay no Dios voy a sacar a Hamilton de los pits y le dan a CC dice lo necesito gracias bueno vayan y comenten por favor el último reel de la cuenta de Arroba Autos y más pero es muy importante que le dejen su like porque entre los que hoy dejen su comentario en este último reel tendremos un regalo especial de Lloyds solamente por pues por ver hacia donde va la tecnología está buenísimo hemos publicado un montón de historias hemos tenido muchas cosas pero bueno vamos a un corte comercial perdón a un resumen de noticias pues un corte comercial y volvemos con más información estuvo presente aquí Stellantis está también Daimler con Mercedes-Benz con este producto EQXX también por supuesto con el EQS que estamos manejando en fin muchas cosas que comentar para ustedes en el Consumer Electronics Show de Las Vegas 2022 donde Autos y más por supuesto está presente en exclusiva es tiempo de que se relajen vamos a un corte comercial al resumen y comenten el último reel de la cuenta de Arroba Autos y más si quieren ganar algo para comenzar a hacer su casa inteligente con Light Es el momento de Autos y más un recorrido por las noticias del mundo Ford Motor Company anunció que planea duplicar casi por completo la producción de la nueva F-150 Lightning en el Russia Electric Vehicle Center dando como resultado 150 mil unidades anuales para satisfacer la alta demanda de la primera versión completamente eléctrica del vehículo más vendido de Estados Unidos la serie F Amazon y Stellantis anunciaron una serie de acuerdos globales de varios años que transformarán la experiencia dentro del vehículo para millones de clientes de Stellantis y ayudará a avanzar en la transición de la industria de la movilidad a un futuro sustentable definido por software Human Motor Company reveló su plataforma modular Plug and Drive que permite la movilidad de cosas tradicionalmente inanimadas desde pequeños objetos hasta grandes espacios comunitarios en el CES 2022 en Autos y Más un recorrido por las noticias del mundo motor ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al de enfrente? Autos y Más por una mejor convivencia al volante así o más rápido regresa Autos y Más con José Razabala y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio Bueno señoras y señores ya estamos de regreso ya ya estamos de regreso perdón tuvimos un pequeño problema de conexión aquí en el Consumer Electronic Show de Las Vegas Nevada donde pues Sony nos sorprendió ¿no es cierto? Cati León digamos yo diría que es parte del Best of the Show esta SUV que ha pues que ha presentado la marca Sony ¿no? Sí, sí te platico a mí me gustó bastante por ahí ya tienen la información también en nuestras redes sociales y se trata del nuevo Concept Vision S de Sony la marca ha hecho varias presentaciones en cuanto a tecnología pero también anunció la llegada de Sony Mobility Corporation que es la empresa con la que buscarán entrar al mercado de modelos eléctricos y autónomos hace unos años había presentado por ahí el sedan Vision S01 del cual llegamos a platicarles también pero ahora llega Vision S02 que es más ancho más alto y más ligero que por cierto es un SUV como comenta José cuenta con una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora cada uno de los motores produce 268 caballos de fuerza sus llantas son de 20 pulgadas tiene 3 filas de asientos su capacidad es hasta para 7 personas y al tratar de ser una marca que desarrolla artículos tecnológicos por supuesto que cuenta con varias pantallas en el interior el sistema de infoentretenimiento tiene 3 pantallas grandes 2 adicionales para los espejos digitales otra táctil en la consola central tiene otras 2 pantallas táctiles en los respaldos de los asientos y otra pequeña para el clima lo que en total son 9 pantallas en el interior tiene también una serie de sensores que monitorean al conductor a los pasajeros así como reconocen y admiten comandos de voz y de gestos ya están analizando los sistemas ADAS con el fin de incorporar la capacidad autónoma de nivel 2 pero la marca se está comprometiendo en llegar al nivel 4 en el futuro pues si por supuesto es definitivo tendríamos que esperar este tipo de pantallas y este tipo de cosas en un vehículo desarrollado por Sony está muy bien está muy bonito de hecho también hay un reel ahí en la cuenta de arroba autos y más en Instagram está muy bien hecho la verdad es que está de muy buena calidad pues contrario a lo que a lo que normalmente quizá esperaríamos de una marca tecnología como lo es el caso de Tesla por ejemplo que no estamos totalmente de acuerdo con lo que hoy representa sin embargo ha venido evolucionando en el caso de Sony no en el caso de Sony se ve un vehículo muy bien construido muy bien armado y por supuesto con extraordinaria pues con extraordinarios diseños acabados y sobre todo obviamente como tú lo dices las 9 pantallas el nivel 4 de autonomía pues son elementos que ya existen y que ya se dan y que ya viven y que ya todo ¿no? si exacto de hecho era lo que iba a preguntarte pero que bueno que nos lo comentas que como lo viste tú ya en persona ahí en la presentación me parece que estuvo también Tom Holland este actor lo vi lo vi lo vi lo viste en persona claro wow le dije Spiderman en serio no te creo estuve estuve echando un cafecito con él hace un rato pues te hubiera tomado una foto vamos a echar si me la tomé pero luego la subo vamos a echar unas piruetas Spiderman y me dijo si aquí estuvo Tom de hecho a ver si en la noche voy a asignar con él ay pues ahí nos platicas ahí nos cuentas y tomas fotos por nosotros pero sí como presentaron ahí hay muchas muchos productos la marca Sony pues estuvo ahí el presente y también en esta presentación del Vision SO2 que por ahí me parece tienen dos colores uno es blanco y el otro es en color gris el 01 es en color blanco y el SUV es en gris exacto que por ahí los tenemos en el reel de Instagram de robots y más y vaya que se ve bien como dice José Rack digo él ya pudo tiene la oportunidad de verlo en persona pero sí se puede ver que los sacados tienen buena calidad y sobre todo que sí se esmeraron a representar esto que tiene Sony que es la tecnología con estas nueve pantallas en el interior claro por supuesto no podíamos esperar menos de Sony al presentar nueve pantallas en el interior por cierto todavía tenemos abierta a propósito de Sony la posibilidad de que ustedes nos manden la foto de un coche que esté medio fregadón porque nos vamos a equipar con un sistema de sonido especial de Explode con Sony y además le vamos a dar una pintada a su coche le vamos a poner llantas entonces mándenos a la cuenta de Arroba Autos y Más en Instagram una foto de su vehículo para que le demos una buena chaineada a su auto oye pues más presentaciones sin duda alguna hubo por parte de General Motors también Estelantis estuvo destacándose aquí en el Consumer Electronics Show de Las Vegas y Mercedes-Benz con el EQXX ¿no? ¿qué te pareció el EQXX? EQXX pues wow está impresionante definitivamente es el futuro de la marca en cuanto a eléctricos por ahí como lo hemos mencionado pues el equipo de ingenieros de Mercedes-Benz AMG Petronas también tuvo participación en el desarrollo de este vehículo tenemos ahí fotos y videos en nuestra cuenta de Instagram para que vayan a verlo si no lo han hecho porque vaya que es un modelo que es el futuro los interiores son veganos tiene materiales que están hechos en base de cactus de hongos piel que es sintética pues tiene un motor eléctrico que va a ofrecer una autonomía superior a los mil kilómetros así que la familia EQ sigue creciendo pero vaya que lo hace a lo grande y con este concepto que por ahí en la presentación mencionaban que sí adoptaba un poco del avatar de este concepto tan impresionante que también pudiste ver hace dos años me parece en el CS y sobre todo en la parte del interior y wow o sea tienen que verlo ahorita ahí en nuestro Instagram de Routos y más y más les voy a compartir nuevamente por ahí también en Twitter y en Facebook tenemos por ahí fotografías y todo para que ustedes le echen un ojo oigan en otra información les cuento que en conferencia virtual en este Consumer Electronics Show Mary Barra la CEO de General Motors presentó los momentos que van a ocurrir próximamente en vehículos eléctricos General Motors es una compañía que está en transición de ser un vehículo un fabricante de vehículos a ser un innovador de plataformas la tecnología impulsada con el propósito de cambiar al mundo dijo David Avald la directora de marketing global de General Motors que está redefiniendo cómo se mueven las cosas hacia un mundo con cero colisiones de hecho hay una página que se llama gmexhibitsero.com y el sitio muestra etapas de cambio que empezaron en el 2020 pues ha habido por supuesto mucha información se presentó la Silverado EV 2024 que ya está estará disponible con una muy buena autonomía habrá una Chevrolet Blazer EV también en el 2023 y una Equinox EV en el 2022 entonces pues como vemos están haciendo ya un gran cambio está por ejemplo el Hummer EV Cadillac Lyric Celestic Celestic de General Motors en fin una serie de novedades muy importantes que pues estamos viendo ya dentro del Consumer Electronics Show la verdad es que la Equinox EV se ve extraordinariamente bien y además van a utilizar una plataforma de Snapdragon de Qualcomm para la tecnología de asistencia al conductor Qualcomm sabemos que es fabricante de SIMS y de chips y unidades de memoria muy avanzadas y entonces pues con esto tendrán una interactividad mucho mayor con el conductor el crecimiento del portafolio también se ha hecho pues una presentación del Cadillac Halo con los vehículos autónomos Inner Space y Open Space de estos dos nuevos conceptos se basan en el vehículo de despegue y aterrizaje del Personal Space y el IAV Personal Social Space presentado el año pasado entonces como ven lo que está tratando de ser General Motors es ser de las pues compañías que mayor crecimiento han tenido en el tema de los vehículos autónomos y eléctricos Cadillac ha presentado el concepto Inner Space expandiendo la visión de futuro de la movilidad los vehículos del portafolio Halo están diseñados para proporcionar viajes sin esfuerzo a través de medios extraordinarios así lo dijeron en el Consumer Electronics Show así es que échale un ojito por favor por ahí ya Katy tienes pues toda la información en tu correo electrónico para que nos hagan favor de compartirla también en la página de soycocheramon.com soycocheramon.com no es soycocheramon.com ¿verdad? es soycocheramon.com me parece muy bien oigan pues vamos a un corte comercial son las cuatro de la tarde perdón con treinta minutos las dos de la treinta dos de la tarde con treinta minutos aquí en Las Vegas es que se me confunde el inglés con el español ¿no? entonces este vamos a un corte comercial y regresamos a platicar con el director general de la empresa Lloyds recuerden mira ¿cuántos comentarios lleva nuestra última publicación en Arroba Autos y Más? en Arroba Autos y Más tiene hasta ahorita ahora te digo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis 18 comentarios vamos a ver si llegamos a 25 comentarios en la última en el último reel de Arroba Autos y Más en este momento donde les presento el WC inteligente se pueden llevar un giveaway por parte de la marca Lloyds para que ustedes tengan comiencen a hacer que su casa sea mucho más inteligente que es la cuenta es Arroba Autos y Más está en Instagram es el último reel también lo subiremos a TikTok a Facebook a Twitter a Instagram a todos lados con la cuenta de Arroba Autos y Más vamos a un corte regresamos a platicar con el director general de Lloyds en México aquí desde Las Vegas en Nevada ¿qué te parece si en el corte comercial te dejas pasar al de enfrente? Autos y Más por una mejor convivencia al volante ¿así? todo más rápido regresa Autos y Más con José Razabada y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio bueno estamos ya de regreso en vivo y en directo desde el Consumer Electronic Show de Las Vegas y como les había venido adelantando el día de hoy visitamos una casa inteligente o digamos una simulación de una casa inteligente hecha por una empresa mexicana que se llama Lloyds y lo que trata es de integrar todos los elementos o muchos de los elementos que tú tienes en una casa para hacerlos inteligentes para que sean controlados por voz de manera manual a través de Alexa a través de Google de cualquier elemento pero que todo está integrado y por supuesto con la app de la empresa Lloyds y hoy está conmigo el director general de Lloyds México Salomón ¿cómo estás Salomón? Muy bien José Ramón muchas gracias por venir a nuestro booth oye a ver cuéntanos el concepto porque si nos ponemos a hablar de todos los productos que tienen Lloyds pues no terminaríamos nunca pero el concepto de la casa inteligente ¿en qué está basado? Bueno nuestra idea de casa inteligente es que todo se puede integrar no solamente un foco por separado o quizá el ventilador que tenemos sino que la casa haga todas las cosas que uno quisiera por sí misma por ejemplo yo levantarme de la cama decir buenos días se levanten las persianas o se abran las cortinas se prenda la luz del baño se prenda la cafetera me prepare un café todo automáticamente ya sabe cómo me gusta y cinco minutos más tarde quizá o diez minutos prenda la regadera automáticamente le pongo a la temperatura que me gusta para que ya pueda entrar otra rutina que se me ocurre que a mí se me hace muy práctica es decir Alexa buenas noches y en ese momento cierre la puerta ponga toda la cerradura prenda la alarma apague las luces y adelante o sea de verdad yo creo que una parte súper importante es el desarrollo que han tenido de la inteligencia artificial de cómo este tipo de dispositivos van aprendiendo de tus rutinas o tú les vas dando las instrucciones para que todo logre automatizarse ahora esto ya está en México disponible de pronto por ahí algunos que nos escuchen en radio van a decir híjole esto es como de los supersónicos pero hoy Lloyd ya lo tiene disponible en México ¿no? es correcto estamos en los principales retails como bueno Amazon por supuesto Home Depot Sam's Club Radio Shack y varios más Mercado Libre si se puede conseguir la gran mayoría de las cosas ya las tenemos disponibles ahora fíjense que antes de comenzar este espacio aquí pues estuve con Salo dando una vuelta en la Casa Inteligente y hay varias cosas que me dieron la atención y quiero que me las expliques por favor primero una cafetera inteligente a ver yo le digo Alexa buenos días y ya Alexa sabe que en ese momento le tienen que mandar la orden a la cafetera para que la cafetera me prepare mi cafecito diario o como estoy mal no es correcto de hecho tenemos una cafetera que le puede decir hazme un latte hazme un cappuccino hazme un espresso señorita y yo así nah pues este sí pero así lo hace exactamente ahora no solamente podemos decirlo podemos a través de la localización ya sea del teléfono o más adelante del automóvil saber que nos estamos acercando y por ejemplo hace frío o hace calor enfriar la casa o calentar la casa o inclusive prender la una parrilla para la comida si uno vive solo por ejemplo porque yo por ejemplo de Loitz tengo algunas cámaras que tengo instaladas en mi casa y lo puedo ver por ejemplo estando aquí en Las Vegas me meto a ver lo que está pasando en el jardín de la casa o en el salón de la casa pero no solamente se refiere a eso se refiere a por ejemplo si tengo un aire acondicionado que lo vaya prendiendo para que nosotros además que esto te ahorra una lana porque tener el aire acondicionado prendido todo el día en una ciudad como Mérida pues cuesta muchísimo dinero aquí lo prendes y lo prendes 10 minutos antes de llegar a casa exactamente o por ejemplo en el caso que tú decías tienes la cámara pero tú quieres que cuando detecta algo o quieres algo suene una sirena por ejemplo o se prendan las luces de la casa o las luces se prendan de forma aleatoria también lo puedes hacer oye y a mí lo que más me gustó de esto y mira que yo soy en el tema de tecnología no soy un experto como mi amigo Pontón aquí en el 102.5 pero lo más fácil es que tú pides por Amazon tu cámara de Lloyds te llega y la instalas tú mismo o sea no necesitas todo un cuerpo de ingenieros para que lo hagan correcto es muy muy sencilla la instalación todo funciona a través de una sola app instalarlo básicamente es ponerle el símbolo de más y se hace oye ahora otra cosa que me llamó la atención mucho un excusado inteligente como paquete sirve en la vida un excusado inteligente y que pueda ser un excusado inteligente con Lloyds bueno uno hace sus necesidades principalmente claro claro pero este y para qué sirve ya sabemos pero para qué sirve que sea inteligente pues bueno obviamente lo ponen a la temperatura que tú desees o sea las pompis se me calientan rico sí a mí dilo 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 aquí se vale todo a mi esposa por ejemplo le encanta que no esté frío y los excusados sobre todo en invierno oye te voy a estar viendo tu esposa y me va a decir como por qué estás ventilando mis gustos sí es verdad bueno digamos que a alguna señora en particular le gusta que no esté frío y bueno uno está ahí automáticamente te puede lavar te puede secar y es ecológico eliminar el agua y bueno puedes hacerlo también remotamente oye y esto ya está disponible en México porque digo suena como un poco a chunga pero la verdad es que sí el tener la facilidad del lavado de la coliflor que te la seque y que además sea ecológico y puedas controlar la temperatura es algo que por ejemplo en el oriente es muy común pero que en México ya está disponible también eso está en dos meses en dos meses sí está por llegar y además hay una cuando me lo platicaba Leti yo decía bueno cómo es cierto una regadera inteligente qué consiste este shower intelligent este baño este inteligente bueno lo podemos prender o apagar ya sea diciéndole a Alexa o Google o a través de la aplicación o bien programar para que después de que suene el despertador por ejemplo 20 minutos más tarde se prenda y se ponga la temperatura correcta ah o sea te fija yo quiero mi agua a 28 grados y esto se conecta a la tubería fría y caliente y la pone a 28 grados y esto solamente la temperatura también el flujo a lo mejor te gusta intenso o menos intenso y este sistema ya también estará disponible próximamente en México en dos meses oye qué tan caro es esto o sea porque también es un punto interesante esto lo puedes uno hacer paulatino es decir un mes compro la regadera el otro mes compro la cafetera etcétera pero en el tema de loites creo que siempre han cuidado mucho el tema del costo-beneficio es correcto sí puedes empezar con un producto más sencillo que es un foco por ejemplo si te gusta puedes poner más focos o puedes poner la cerradura paulatinamente no necesitas ninguna digo esto instala instala usted mismo es con el wifi funciona con todos los proveedores que tenemos de internet en México y sí puedes empezar con un producto que vale 300 pesos o 100 pesos ok y ya de ahí digamos que todo el ecosistema de los productos que ustedes traen ya está diseñado para que con su aplicación se integre de manera automática correcto tú vas creando escenas inteligentes diciendo por ejemplo quiero que cuando la cerradura me detecte a mí por ejemplo prenda la luz que me lleva a mi cuarto encienda la televisión y ponga mi programa favorito por decir algo lo puedo hacer así de pronto suena como algo muy este difícil de creer pero yo ahora que ya lo he visto es real ¿dónde crees que vaya esto de la inteligencia artificial esto de la automatización hacia dónde ves tú como experto en la tecnología que vaya a parar esto o crecer esto? bueno lo que nosotros estamos a hacer es hacer la vida mucho más fácil más cómoda y bueno sé que hay gente que si debo decirlo de los riesgos que la gente algunos expertos hablan de pero no es para la casa inteligente sino más bien que las computadoras algún día se vuelvan más inteligentes que nosotros puede ser verdad pero es que es increíble cómo se va integrando y cómo este rollo de la inteligencia artificial cada vez va creciendo más pero bueno por otro lado pues te hace la vida mucho más cómoda y mucho más sencilla oye otra cosa que nos quisieras comentar de alguna de las presentaciones que tienes aquí en el CES de lo más interesante que puede haber sí estamos desarrollando por ejemplo este es un producto completamente bueno nuestro o por lo menos no sabíamos que existía en otros estados es un sensor de gestos donde moviendo la mano puedes hacer lo mismo que la aplicación hace o Alexa prender la luz apagarla poner algo música romántica por ejemplo todo junto con gestos a través de una mano oye pues la verdad es que está bien interesante yo creo que hay mucho que descubrir la página es Lloyd's México ¿no? Lloyd's Corp.com Lloyd's Corp.com o están de venta en Amazon principalmente Amazon Home Depot Sam's Club Radio Shack Mercado Libre también oye y a ver un tema también importante al ser una empresa mexicana cómo está el tema de la garantía y el servicio postventa que ese es un punto importante porque de pronto no es lo mismo comprarle a una empresa mexicana que comprar un producto por internet que Dios sabe de dónde viene ¿no? No, por supuesto es lo que nos distingue yo creo tenemos un equipo especial de soporte que la mayoría de las veces contesta llamadas para cómo configuro esto aunque es muy fácil hay gente que necesita cierta orientación como yo como yo bueno no creo la verdad pero sí tenemos un equipo de soporte y garantía por supuesto ok esa es una parte muy importante porque de pronto hay muchas aplicaciones y muchas páginas y muchas donde puedes comprar productos que pueden parecer muy innovadores pero la verdad es que no hay nada como saber a quién le estás comprando y saber que es una empresa mexicana y saber que estás apoyando a una empresa mexicana ¿no es cierto? es verdad somos una empresa mexicana que tiene ya 30 años en el mercado en casa inteligente tenemos 5 años y pues estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho no pues está increíble miren hay cosas como lo han escuchado la cafetera inteligente el foco la cerradura que a mí me pareció una gran alternativa para seguridad de casa las cámaras de monitoreo pero también hay cosas como mucho más sencillas digamos pero divertidas algunas proyectores hay ionizadores hay ventiladores hay muchas cosas que realmente te pueden integrar la casa padrísimo y hacerte pues un ecosistema completamente distinto en casa ¿no? es correcto esperamos tener soluciones para todo la mayoría de las cosas ¿cuántos productos hoy tiene Loitz? más o menos en el catálogo alrededor de 50 yo creo y van increchando ¿no? sí por supuesto vamos a incrementar este año tenemos planes para incrementar la línea de salud con sectores de bueno de oxígeno con medidores de presión y varias cosas y entretenimiento por ejemplo unos audífonos que también al tocar puedas decir Alexa préndeme esto o Google préndeme aquello o sea todo viene ya hacia comandos de voz principalmente utilizando las plataformas de Google y de Alexa que son las más desarrolladas correcto es correcto Salomón pues te agradezco enormemente que nos hayas invitado al CES al Consumer Electronics Show de Las Vegas recuerden la página es loitzcorp.com loitzcorp.com así como lo ven no se pierdan las historias en las redes sociales de Autos y Más que estaremos subiendo cada uno de los productos que más nos han llamado la atención y por supuesto pues búsquenos por ahí en Amazon en Home Depot en etcétera en Sam's porque sí vale mucho la pena es una empresa mexicana altamente tecnificada y pues Salo de verdad muchísimas gracias estaremos haciendo más cosas porque ya me dijo que podemos hacer mi casa inteligente a pesar de que yo soy un poco neófito en el tema con todo gusto te reitero la propuesta encantado muy bien pues vamos a un corte comercial estamos en el CES de Las Vegas regresamos con mucho más de Autos y Más estamos en el Consumer Electronics Show precisamente en la casa inteligente de Lloyd's México ¿qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al enfrente Autos y Más por una mejor convivencia al volante ¿así? todo más rápido regresa Autos y Más con José Razabala y los mejores computaristas sobre ruedas de la radio bueno señoras y señores ya estamos en la recta final de este bonito programa radiofónico que se llama Autos y Más transmitido en directo desde Las Vegas Nevada pues con este Consumer Electronic Show 2022 de San Geladón aunque pues si es la primera vez que viene seguramente dirás ¿cuál de San Geladón? hay un montón de gente antes no se podía caminar en el CES de verdad no se podía caminar eran filas y filas y horas y horas y horas y horas y horas y hoy la verdad es que pues tenemos todavía ahí la posibilidad de de ver las cosas un poquito más más relajadas oye por otra parte Amazon y Estelantis colaboran para presentar experiencias conectadas pues enfocadas en el software de Estelantis colaborarán para ofrecer soluciones de software y lanzar la iniciativa y herramientas de ingeniería e innovación para acelerar el tiempo de comercialización compra y uso de los vehículos también en el Consumer Electronic Show se lanzó esta iniciativa de Amazon y Estelantis ¿qué más tenías? yo te iba justo a comentar acerca de Estelantis y si habías podido ver por ahí lo que tenía la marca que me parece que está el Chrysler Airflow Concept también por ahí está el vehículo ya de Fórmula E de DS Automobiles que es el que será para este año 2022 para mí me parece que está el Jeep Grand Cherokee 4XC 2022 el Fiat 500 Citroën Ammo Urban EV el Citroën Future Mobility Concept Fíjate que justamente ese tema lo vamos a dejar para el día de mañana porque tampoco nos ha dado tiempo de recorrer toda la la exposición es muy grande o sea hay es enorme el territorio que abarca el CS ahorita en la mañana estuvimos con Lloyds después este pues venimos hacia la zona de Samsung de LG de Sony ¿no? ahorita etcétera y más tardecito vamos a ir a toda la zona de soluciones automotrices en por ahí perdimos un poquito a José Ra pero ahorita va a estar de regreso con nosotros ya lo estamos recuperando por ahí para que nos siga platicando un poquito más acerca de lo que han visto en el CS 2022 que como escucharon por ahí novedades por parte de diversas marcas como escucharon ahí un poco de lo que tenía Stellantis que por cierto también está de forma digital para que puedan ver estos conceptos que están presentando estas nuevas estrategias eléctricas por supuesto y los invito a que nos sigan en ArroboTosimás en Instagram en Twitter y Facebook porque por ahí les estamos compartiendo toda la cobertura de este CS 2022 tenemos reels nuevos tenemos por supuesto la cobertura que estamos haciendo con Mercedes Vans con E-X por supuesto este concepto Vision E-X-X y Q-X-X que si no lo han visto es la nueva estrategia eléctrica que prevé el futuro de Mercedes Vans entonces sí síganos a ArroboTosimás en Instagram Twitter Facebook me parece que por aquí estamos intentando reconectar con José para que nos platique un poquito más de lo que vamos a escuchar el día de mañana ¿ya me escuchaste? ya te escuchamos perfecto ay que era si sentiste ñaña no sabes así ¿verdad? no todo muy bien todo bajo control por aquí todo bajo control me parece es que de pronto se me fue la conexión aquí en el saloncito donde nos habilitaron aquí los ingenieros del CES para la transmisión especial de autos y más en el Consumer Electronics Show pero te digo mañana pues ya tendremos la oportunidad de estar recorriendo nuevamente digo al ratito lo que nos falta de toda la área automotriz conectividad GPS estéreos sistema de sonido un poco de tuning etcétera es que es de verdad impresionante son más de dos mil exhibidores dos mil marcas exhibiendo de todos los tamaños que te puedas imaginar desde las muy grandotas medianas y pequeñas pero pues siempre con esta carga tecnológica tan importante muy bien pues mañana continuamos con más en punto de las cuatro de la tarde pero mientras tanto no olviden ir a dejar su comentario y su corazón en las últimas publicaciones de la cuenta de Arroba Autos y Más en Instagram es muy importante muy importante que lo hagan gracias Katy así es gracias José nos escuchamos mañana con más cobertura del CES dos mil veintidós muchísimas gracias mi nombre es José Ramón Zaval estoy en vivo en exclusiva desde Las Vegas en Nevada en el Consumer en Nevada perdón en el Consumer Electronic Show dos mil veintidós síganme en arroba soycocherramón en Instagram y por supuesto no se pierdan Twitter, Instagram Facebook, TikTok YouTube de todo lo que te estamos publicando en arroba Autos y Más pásenla muy muy bien nos escuchamos mañana feliz día de Reyes ojalá y que Melchor Gaspar iba a saltar le traigan todo lo que pidieron hasta mañana pásenla bien adiós hoy hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor ahora en Autos y Más es momento de bajar la adrenalina disminuir tus revoluciones y no borrar esa sonrisa en tu cara hasta mañana gracias Gracias.